Muy buenas frikis, antes de ir al grano con el vídeo quiero mandar un saludo muy fuerte a Adrián, que es un compañero del clan Los Pinovacas, que tiene a su hija y a su mujer en el hospital. Espero que se recuperen muy pronto, un abrazo muy grande y ahora sí, procedemos a la apertura. Vamos a empezar por la cuenta Peke, aquí tenemos el cofrecito, récord de 4.446 copas, que pasa es la Peke, me parecen ya bastantes. Orito, barbaritos, ya que es lo de lo que menos tengo. El príncipe está muy fuerte. Máquina voladora o chofe de bárbaros. Voy a coger la máquina voladora. Empieza a verse muchos mazos. Guardias o Tornado. En esta cuenta no estoy usando ninguno, pero voy a coger los guardias. Y esto ha sido todo. Vamos a abrir este. Poner esto a desbloquear, abro el de oro. Y vamos a abrir el cofre del clan. A ver si aquí me vienen legendarias. O va a ser una caca como el otro. Montas, eso está bien. Recolector de flechas. Y Tornado, mira, no lo escogí antes, me viene ahora. Pasamos a la cuenta de mi hijo. 4.446 copas. Creo que ha sido similar a la de la cuenta Peke. Yo creo que esta cuenta en teoría está más chetada. Yo qué sé, valores de élite mismo. Lo mismo me da que me da lo mismo. Recolector o Torre Bombardera. Pues recolector. Es que me da igual. Aquí sí que habemos legendaria. Guardias o Ballesta. Pues guardias. Y a ver qué me ofreces. Mira, Caballero o Dragón Infernal. Pues no os lo vais a querer, pero voy a escoger el Dragón Infernal. Ya no me disgusta tanto como antes. Aquí pongo a desbloquear esto. Abro el cofre de oro que trae entre cero y nada. Vamos a abrir el cofre mágico de las misiones. Orito. Bombardero. De espiritillos. Golem de hielo. Cañoncito. Esqueletilios. Huechoza de bárbaros. y el cazador que prácticamente ni se ve ni se ve ningún mazo en algún momento tendrán que bufarlo o algo porque es que no se ve nada mira, casi lleno de oro vamos a abrir el cofre del clan orito recolector chopza torre infernal mago horno duendes y rayo bien, pasamos a la segunda cuenta 4391 copas menos que las anteriores, curioso es que ni me había fijado en eso orito arqueras o bombardero pues me gusta más el arquero les arqueres les arqueres rápido que digo yo que en algún momento me ofrecerá cartas que realmente estoy usando digo yo en algún momento voy a coger el peca y a ver que me viene aquí no la tenía no la tenía pero ahora sí lo mismo que antes antes no ahora sí o sea que ahora ahora sí ¿ya? ¿antes? no, antes no bueno a ver vamos a abrir este cofre de oro a ver si me trae otro y lo subo al 2 regalito diario y pasamos a abrir el cofre del clan no me puedo creer que me haya tocado el arquero mágico no me lo puedo creer ya tengo todas las legendarias en esta cuenta les tengo todes eh, duendes con lanza desbirros duendes duendes lanzadardos ¿sus imagináis que me venga otro? ¿sus lo imagináis? el chispas que como veis los estoy ahí coleccionando paná estamos ahora en la cuenta grande me he quedado a 4 copas de subir de liga mmm que rabia me dio me quedé a 4 copas y fue caída libre y ya prácticamente bajé a me salgo hasta de las ligas en fin se la vi bombardero mes indisolvente gole yo que sé el golem de hielo dame algo de lo que uso yo muchacho muchacho guardias el clan hacían pues los guardias y ahora a ver dame otro arquero mágico que en esta cuenta tampoco lo tengo de magos va la cosa pues voy a coger el eléctrico porque el de hielo ya lo tengo nivel 3 vamos a abrir este de orillo que está aquí abandonadillo nada rico y pasamos al cofre del clalalán orillo el gordo cabrón que ya lo tengo a tope y aún así me siguen viniendo barril de esqueletos que desde que lo nerfearon es un cagado golem de hielo mini peca chorza de los bárbaros bruja y bombardero bueno pues como habéis visto han sido unos cofres un poco pero bueno un arquero mágico para mí que me faltaba 40.000 de oro que me ha ahorrado aquí supercelo y sin más espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique ¡Dale al like!